Ya, vamos a cantar una polca. Una polca. Esta polca se llama El Nemes. Eso, el pancito. Para todos los fotógrafos. En vivo acá, en mi casa. Para los fotógrafos. Ante anoche en la bombiña, tuve yo la chiflaura De conquistar un fotógrafo de esos de cámara oscura Entre el vaivén y la polca Entre el vino y el mareo Al muchacho donde decía En medio del balanceo ¡Ay, Nemesio! ¡Ay, Nemesio! ¡Sácame una foto de magnesio! ¡Ay, Nemesio, por favor! ¡Ázmelo, házmelo, házmelo! ¡Ay, ya! ¡Oh, Nemesio! ¡Sácame una fotito! ¿Qué te cuesta? Me he apretado yo. Cuando nos fuimos a casa En su estudio me entró Y preparando la máquina Al instante me enfocó No sé de cuántas maneras El chico me colocó Pero no hubo corazón ¿Qué es lo que esperaba yo? ¡Ay, pelado! ¡Ay, pelado! ¡Sácame una foto de costado! ¡Ay, pelado! ¡Por favor! ¡Ázmelo, házmelo, házmelo! ¡Ya, cos pelado! ¡Te estoy esperando, po! Ante noche en la bombilla Tuve yo la sinflaura De conquistar un fotógrafo Beso de camaro oscura Entre el baile y la polca Entre el vino y el mareo Al mucho sol le decía En medio del balanceo ¡Ay, flaquito! ¡Ay, flaquito! ¿Dónde te mira el pajarito? ¡Ay, flaquito! ¡Por favor! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Ay, Nemesio! ¡Ay, Nemesio! ¡Sácame una foto de magnesio! ¡Ay, Nemesio! ¡Por favor! ¡Ámelo, ámelo, ámelo! ¡Y se acabó! ¡Uh, ju! ¡Bienísimo! ¡El falsito! ¡Rándole polca también esta mañana!